Bueno, en este video vamos a cubrir el contenido que había quedado pendiente en la clase anterior. Básicamente nos había quedado pendiente revisar el concepto de relaciones entre conjuntos y el de funciones. Entonces, para ilustrar el concepto de relación, vamos a considerar esos dos conjuntos A, que consisten en los elementos 1, 2 y 3, y el conjunto B, que consisten en los elementos 0, 1 y 2. Entonces, de manera de ejemplo de una relación, vamos a definirla de esta manera. O sea, un elemento X del conjunto A se relaciona con un elemento X del conjunto B, lo cual vamos a escribir de esta forma XRY para indicar que X se relaciona con Y. Entonces, nuestra forma de relacionar estos dos conjuntos, en este caso, a manera de ejemplo, va a ser que X sea mayor que Y. O sea, que básicamente la relación se cumple si el elemento que tomo del conjunto X es mayor que el elemento que tomo del conjunto B. El elemento que tomo el conjunto A es mayor que el elemento del conjunto B. Entonces, tengo aquí una serie de enunciados puestos así en notación en matemática, tal como lo definimos acá. Y pues lo que vamos a ver es si son verdaderos o si son falsos. Vamos a ver si realmente se relacionan o si no. Entonces, primero, tenemos que, vamos a ver si 4 se relaciona con 1. Entonces, para que se relacionen, primero, y tengo que considerar o tengo que ver si este elemento, el primero, está en A. Y pues fácilmente pueden observar que en A no está 4. Así que, aunque 4 y 1 sí cumplen esta relación de que 4 sería mayor que 1, es necesario que el 4 estuviese en A. Pero como no le está, entonces esto sería falso. Esta primera relación sería falsa. No se cumple porque el primer elemento no está en el conjunto A. Ahora, la siguiente relación nos dice que 1 está relacionado con 2. Entonces, lo primero que revisamos es que el primer elemento, el 1, esté en el conjunto A, lo cual sí está. Y luego revisamos si el segundo elemento, que en este caso es el 2, está en B, que también está. Entonces, esa es la primera parte. Lo siguiente es ver si se cumple lo que estamos estableciendo como relación. Y pues en este caso también sería falso porque 1 no es mayor que 2. Entonces, esto es falso también. Ya de aquí en más, pues es más sencillo. Vemos que el 2 está en A. Y este otro 2 está en B. Así que, esto está bien definido, solo falta ver si es verdadero o falso. Entonces, para verlo, vemos si 2 es mayor que 2. No, son iguales, pero no es mayor. Entonces, también sería falso. Pues ahora vamos a revisar estos últimos 3. 3 está en A, 1 está en B. Y 3 es mayor que 1. Entonces, esto sí es verdadero. Esto sí se cumple. Y vamos a ver. Los últimos 2. 1 está en A. Y 3 no está en B. Eso significa que desde ahí ya es falso. Ni siquiera hay que verificar si se cumple o no la relación que estamos poniendo. Y básicamente, esta relación R, como es entre el conjunto A y el conjunto B, si los elementos que están presentados aquí están fuera de ellos, entonces no nos vale la pena ni siquiera verificar esta condición. Y, similarmente, este último de acá, 0 está relacionado con 1. La respuesta sería falso porque básicamente el 0, este primero, no se encuentra en el conjunto A. Entonces, esto significa que en sí, el orden en el que nosotros vamos colocando los números, ya sea a la izquierda o a la derecha de la relación R, importa. Ya que si yo hubiese colocado 1 está relacionado con 0, eso sería verdadero. Porque el 1 está en A, el 0 está en B, y 1 es mayor que 0. Entonces, tenemos eso. Y, pues, conectándolo con lo que vimos anteriormente, podemos observar que esta anotación de aquí, de 4R1, se podría identificar de cierta manera con el par ordenado 4,1, puesto que importa quién sea el primero y quién sea el segundo. Entonces, de hecho, sí se puede llegar a anotación de par ordenado, solamente que, para hacer referencia a la relación, tendríamos que escribir, pertenece a R. Así que, básicamente, podemos considerar a R como un conjunto. Y así podemos hacerlo con todos los demás. Esto es como sería falso. Entonces, escribiríamos, para que esto fuese verdadero, entonces tendríamos que colocar que no pertenece. ¿Por qué no pertenece? Porque este enunciado es falso. Y así todos los demás. Este 1,2 no pertenece a R, porque este enunciado es falso. Este 2,2 tampoco pertenece a R. 3,1 sí pertenece a R. Y así los demás. Entonces, si yo hiciera todas las posibilidades e identificase quiénes son los pares ordenados que sí están en R, al final me terminaría quedando con estos. 1 está relacionado con 0, porque 1,0 pertenece a la relación, ya que el 1 está en A, el 0 está en B, y se cumple esta condición. Y así con todos estos seis elementos que ven aquí. Pueden verificarlo, que cada uno cumple en esta relación, y que el primero está en A y el segundo está en B. Ahora, esto de que el primero está en A y el segundo está en B, ya lo hemos visto antes. De hecho, es lo que nosotros hayamos revisado en un producto cartesiano. Así que, podemos establecer una relación con el producto cartesiano de A y B. Entonces, considerando estos conjuntos, se puede calcular perfectamente el producto cartesiano, y corroborar de que el conjunto que quede es este. Este es el producto cartesiano de A con B, A cruz B. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar? Bueno, este 1,0 está aquí. Este 2,0 está acá. 2,1 está aquí. 3,0 está aquí. 3,1 está aquí. Y 3,2 está aquí. Sé que básicamente todos los elementos de R son también elementos del producto cartesiano. Eso ya habíamos establecido una anotación para eso. Esto significa que R es un subconjunto del producto cartesiano de A y B A cruz B. Y esto no es casualidad. Esto es, de hecho, la definición más abstracta de relación. Y pues, resulta que, en general, cualquier subconjunto del producto cartesiano va a terminar siendo una relación. y básicamente aquí tenemos una forma general de cómo definir una relación como un subconjunto del producto cartesiano. Es tomar todos estos elementos y seleccionar algunos de ellos. en este caso, pues, la relación que escogimos, no, la condición que pusimos para la relación nos dejó únicamente estos seis elementos de aquí. pueden haber un montón de relaciones. Por ejemplo, una relación S que sea vamos a ver, podemos poner una relación S que sea que el par ordenado va a estar en la relación S. Esta es otra forma de decir X está relacionado con Y tal como lo vimos anteriormente. Esto significa lo mismo que X, S, Y. Entonces vamos a decir que esto ocurre si Y es igual a cero. Así, nada más. Entonces esta relación aunque no parece dar mucha información en realidad se puede construir es simplemente tomar estos elementos de aquí y ver todos aquellos donde la segunda componente o la segunda coordenada sea cero. Entonces vamos a tener 1, cero 2, cero y 3, cero Eso es todo de la relación. Entonces básicamente y aquí tenemos otro ejemplo de otra relación para esos mismos dos conjuntos. Y bueno estas relaciones si se fijan siempre es importante ver quién es el primer elemento y quién es el segundo. Vea dónde está cada uno. Entonces al conjunto A se le va a conocer como dominio de la relación y al conjunto B que es el conjunto donde están las segundas componentes se le conoce como co-dominio. Entonces tenemos que el conjunto A de donde salen todos los primeros componentes es el dominio y el otro es el co-dominio. Y aquí yo recomiendo revisar bien a detalle y leerlo detenidamente porque está muy bien explicado el ejemplo 1.3.1 del libro principal que estamos usando que es el de Susana y analizarlo. De preferencia como ahí aparece la solución de preferencia es recomendable que usted lo resuelva y antes de ver la solución intente a ver si lo logra resolver y luego lo compara. Ese es el principal objetivo de los ejemplos resueltos de los libros. Que usted lo pueda intentar antes de ver la solución. Y no importa si no llega la solución o si sale mal porque básicamente ahí vamos aprendiendo. Podemos ver cuáles fueron nuestros errores y así aprendemos mejor. Entonces bueno hay una forma adicional de cómo representar las relaciones que es utilizando un diagrama de flechas. Entonces vamos a ver. Voy a traer de nuevo los conjuntos que estábamos utilizando que A era 1, 2 y 3 y B era 0, 1 y 2 y nuestra relación era básicamente que siempre que X estuviese en A ¿verdad? Y Y estuviese en B entonces la relación era que el primero tenía que ser mayor que el segundo. Entonces ¿cómo sería nuestro diagrama de flechas para esa relación? Bueno básicamente lo que hay que hacer es vamos a tomar los elementos de A y vamos a trazar una flecha con los que se relacionan de B. Entonces vean que aquí no importa el orden en que coloquemos nuestro conjunto solo lo representamos así como un óvalo y adentro ponemos los elementos aquí pues puse 1, 2 y 3 pero como el orden no importa el segundo lo puedo poner como 2, 0, 1 o 1, 0, 2 o como sea. Entonces en esta relación que ya hemos analizado hemos visto que el 1 se relacionaba con únicamente con el 0 entonces nuestro diagrama de flechas empezaría así el 2 se relacionaba con el 0 y con el 1 entonces vamos a tener esta flecha de aquí y esta otra y el 3 se relacionaba con el 0 con el 1 y con el 2 entonces vamos a tener esta primera flecha esta segunda y esta tercera y este es el diagrama de flechas para nuestra relación lo que nos indica es si yo parto de algún elemento de aquí con quien se relaciona y ven que aquí todos los elementos están relacionados con alguno pero perfectamente podría haber algún elemento que no estuviese relacionado con ninguno por ejemplo si yo aquí hubiese agregado el menos 1 por aquí ese menos 1 no estaría relacionado con ninguno de estos porque no sería mayor que ninguno de estos entonces si hubiese este menos 1 aquí de aquí no saldría ninguna flecha entonces eso es básicamente un diagrama de flechas y cualquier relación que nosotros hagamos la podemos construir así y bueno para seguir ilustrando recuerden que teníamos aquella relación nueva la relación que decía la relación S en la cual nosotros habíamos escrito que X estaba relacionado mediante S con Y si ocurría el hecho de que Y fuese 0 entonces en este caso el diagrama de flechas para esta relación a ver voy a hacer esto un poquito más grande así entonces nuestro diagrama de flechas para S sería así como el 1 está relacionado con Y de esta forma 1 y 1 está relacionado con 0 puesto que cumplen la condición de que Y es 0 2 está relacionado con 0 y 3 está relacionado con 0 entonces este sería el diagrama de flechas para el la relación S que definimos anteriormente bien eso sería todo en cuanto a relaciones ahora vamos a platicar un poco acerca de funciones y pues van a ver que en sí una función y si bien es cierto ya han trabajado con algunas funciones anteriormente ya han trabajado por ejemplo con las funciones seno la función coseno funciones trigonométricas en general han trabajado la función exponencial función mayor entero función logaritmo función racional y así un montón de funciones pero básicamente todo lo que hacían esas funciones era tomar un número x aplicarle ciertas reglas y transformarlo en un número y y eso no está no está incorrecto eso es es algo perfectamente válido sin embargo aquí lo vamos a abstraer un poco más puesto que ahora mis x no van a ser solamente números sino que van a ser conjuntos entonces la forma más general de definir una función es viéndola como una relación pero una relación que tiene ciertas propiedades entonces en general una función f de un conjunto a a un conjunto b y esto una función f de un conjunto a un conjunto b se suele escribir en símbolos de esta manera f que va del conjunto a a un conjunto b eso se puede escribir de esta manera y esa notación únicamente se utiliza cuando son funciones cuando son relaciones no utilizamos esta notación solo cuando son funciones sin embargo una función de un conjunto a un conjunto b es una relación cuyo dominio es a y codominio es b entonces bueno ¿qué es lo que la diferencia? bueno que una función satisface estas dos propiedades primero que cada uno de los elementos de a para cada uno de esos elementos existe un elemento b para el cual el par ordenado x,y está en la función o en este caso en la relación esto lo que significa es que no va a haber ningún punto del conjunto a ningún elemento de aquí que se quede sin sin relacionarse con otro por ejemplo voy a tomar aquí el caso de esta relación r de aquí cuando yo agregue este punto menos uno esto ya no puede ser función porque de este menos uno no está saliendo ninguna flecha para acá y es la primera propiedad que me dice que de todos los elementos de aquí debería de salir una flecha así se puede entender todos los elementos de a de todos los elementos de a surge una flecha para dónde va no sé pero si tiene que salir una entonces si en este caso si yo agrego este punto menos uno aquí esto ya no es ya no puede ser una función desde ahí ahora bien cuál es la siguiente propiedad la segunda la segunda es un poco más compleja dice que para todos los elementos que yo tome x que estén en a y si yo tomo dos elementos y y z en el conjunto b entonces si el par ordenado x y está en la relación o en la función f entonces bueno y también el par ordenado y z está en la relación f que me hizo falta está en la relación f entonces si los dos están en la relación f entonces y tiene que ser igual a z pero vamos a verlo un poquito más despacio porque qué está sucediendo aquí bueno estoy diciendo que si x está relacionado con y y x está relacionado con z entonces y tiene que ser igual a z eso significa que mi x únicamente se puede relacionar con un elemento no puedo relacionarlo con dos porque si lo relaciono con dos esta regla esta condición me dice que esos dos elementos tienen que ser iguales esto en lenguaje de flechas o de un diagrama de flechas significa que sólo puede salir una flecha de los elementos o sea que aparte de que tiene que salir una flecha de todos de cada uno sólo puede salir una que es más el caso de esta relación s por ejemplo aquí todos los elementos de a tienen una flecha eso es la primera parte la segunda es que todos los elementos de a tienen exactamente una flecha no salen dos por ejemplo en el caso de aquí r el número 2 del número 2 surgen dos flechas una que va al 0 y otra que va al 1 eso no es posible en una en una función en cambio esta función esta relación s si sería una función puesto que en cada uno de los tres puntos en 1 en 2 y en 3 sólo sale exactamente una flecha bien eso es básicamente lo que se define como una función ahora es posible que visto así no parezca nada lo que hayamos aprendido antes de decir de que f de x es igual a algo pero resulta que si terminan siendo lo mismo puesto que si a y b son conjuntos y f es una función de a a b entonces nosotros podemos escribir lo siguiente tomamos un x que está en el dominio entonces si el par ordenado está en la función lo vamos a escribir así y por qué podemos hacerlo porque sabemos que no va a haber ninguna ambigüedad porque no hay dos elementos de no hay dos y diferentes que se relacionen con esta x no hay dos números o dos elementos diferentes que se relacionen con esta x así que esto se puede escribir porque qué pasaría si hubiesen dos entonces yo podría escribir que f de x es igual a y y f de x es igual a z perdón f de x es igual a z y si no son iguales aquí hay algo que no cuadra porque estoy diciendo que esto es igual a esto y esto es igual a esto entonces si no son iguales no se cumple esa propiedad de transitividad de la igualdad entonces por eso es necesario esta segunda condición entonces básicamente escribir esto f de x es igual a y es lo mismo que escribir esto de aquí y recuerden que esto era lo mismo que escribir esto entonces cuando la relación resulta ser una función es todo más sencilla porque podemos restringirla utilizarlo de esta forma entonces vamos a ilustrarlo con un par de ejemplos para terminar de entender o de utilizar estos conceptos entonces yo aquí le voy a dar estos conjuntos a que es 2, 4 y 6 y b que es 1, 3 y 5 y le voy a dar unas relaciones y vamos a ver si es posible que esas relaciones sean funciones y en cada caso vamos a hacer un diagrama de flechas para verlo más más entendiblemente entonces vamos a ver para ver que esta relación es una función tengo que verificar mis dos propiedades primero que todos los elementos del conjunto a aparezcan una vez en mi relación entonces vamos a ver lo ideal aquí es que hagamos nuestro diagrama de flechas de primera porque le ayuda bastante y facilita mucho las cuentas entonces tengo aquí mi conjunto a en los cuales tengo a 2, 4 y 6 tengo aquí mi conjunto b donde están 1 3 y 5 entonces vamos a ver dice aquí que 2 está relacionado con 5 entonces tengo esta flecha dice también que 4 está relacionado con 1 tengo esta flecha de aquí dice que 4 está relacionado con 3 o sea que tengo esta otra flecha y por último tengo que 6 está relacionado con 5 ok tenemos nuestro diagrama de flechas y es muy sencillo observar que aquí de este 4 salen 2 flechas o sea que no puede ser función pero vamos a verificar las 2 propiedades de función a ver si se cumple primero cada uno de los elementos de aquí tiene que estar conectado con 1 de B eso si sucede cada uno de los elementos de A está relacionado con algún elemento de B porque de cada uno sale una flecha por lo menos una flecha no hay ninguno que se quede sin flecha entonces cumple la primera propiedad y la segunda es la que me dice que solamente una flecha tiene que salir de cada elemento sin embargo aquí vemos que en 4 sale una flecha para 1 y otra flecha para 3 eso en funciones no es posible así que esto no es una función ¿por qué? porque 4 está relacionado con 1 y 4 está relacionado con 3 aquí no puedo usar como no es función no puedo utilizar esta notación eso no lo puedo hacer porque no no es función y ya tendría una contradicción acá si yo escribo que f de 4 es 1 y f de 4 es igual a 3 o mejor dicho r de 4 porque nuestra función es una r entonces tendría que 1 es igual a 3 y eso no es cierto entonces estos se tienen estas dos relaciones se cumplen y 1 no es igual a 3 entonces no hay función ok ahora vamos a hacer lo mismo pero con esta relación S que dice que básicamente los pares ordenados que nos interesan son los que se cumplen y los que Y es igual a X más 1 o sea que de nuevo lo mejor es hacer nuestro diagrama de flechas primero perdón es 2 4 y 6 y aquí 1 3 y 5 entonces ¿cuál es la condición aquí? nuestra relación S dice que de aquí va a salir una flecha siempre que se cumple lo siguiente que el Y que es la segunda componente por lo tanto son los que están en B el de B tiene que ser 1 más que el de X y el X está en A o sea que si yo tomo este 2 de aquí el Y que le corresponde debe ser X más 1 o sea 3 así que 2 está relacionado con 3 luego 4 tendría que estar relacionado con 4 más 1 que es 5 y 6 tendría que estar relacionado con 6 más 1 o sea 7 pero 7 no está en B o sea que 6 no está relacionado con nadie entonces ya ahí empezamos a ver un problema para decir que esto es función porque la primera propiedad me dice que todos los elementos de A tienen que estar relacionados con alguno y aquí el 6 no entonces no es función no es función ¿por qué? ¿por qué? el 6 pertenece a y no existe un Y que pertenezca a B tal que 6 se relacione mediante S con Y véalo aquí en la primera propiedad me dice que cada elemento para cada uno de estos existe un Y que pertenece a B tal que están relacionados y aquí podemos evidenciar de que para 6 no existe ninguno entonces falla ahí en la propiedad 1 entonces aquí en la anterior falla en la 2 y aquí falla en la 1 entonces lo único que restaría es bueno ¿cómo podríamos modificar esto para que fuese función? en el caso de R bastaría con eliminar uno de estos dos de estas dos relaciones si quitamos una de esas quitamos esa la el el hecho de que de 4 salen dos flechas porque ya no se repetiría 4 en la primera en la primera componente o coordenada entonces ya sería una función y en este caso pues aparentemente la única solución sería agregar de cierta manera a 7 en B si no si no agregamos a 7 esto no nunca podría ser función bien entonces esa es la última noción del lenguaje matemático que vamos a ver así que en la siguiente clase vamos a empezar nuestra discusión de lógica es la última que vamos a hacer que vamos a hacer